Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sol de amor Desde el norte Trae tus ojos Solo avívanos Solo hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los siento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo avívanos Sola hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Y vivificanos Y mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Dile Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Dile Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Sola hoy Sola Desde el norte Trae tu sol A mi valor Sola hoy Sola hoy Sola hoy Desde el norte Trae tu sol Y con vientos Y con vientos Sola hoy Sola hoy Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se acorde Y con vientos desde el cielo Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Dilo alto Dilo, decláralo Que mi fe nunca se acorde Y tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo 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 Hamegagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaagagagagagagagagagagagagachegagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagajagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga